¡Suscríbete al canal! Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Las preguntas están planteadas. Sí, claro. Mira, lo primero que hay que entender es que al no haber un precedente, un antecedente, digamos, una evaluación, es lógico que haya cierta inseguridad y ciertos fantasmas en los maestros. Si a eso le agregas el hecho de que no hay confianza en los gobiernos y el gobierno en general, por todas las cosas que han motivado la huelga, obviamente, por problemas de incumplimiento, porque no hay los ascensos, por los sueldos, por las historias de Sabeneza, etc. Y le agregas que tampoco hay mucha confianza en los directores de los colegios que en algunos casos son vistos como muy autoritarios, muy prepotentes, o que hay favoritismo con respecto a sus cercanos y demás, en un ambiente de no confianza, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente en el que no hay un antecedente de cómo son estas evaluaciones. Decirle a los maestros, mira, vas a tener esta evaluación que tiene a la tercera una posible implicancia punitiva, es como moverle el piso antes de haberle puesto el piso. Es decir, antes de darle seguridad, tranquilidad, confianza, le estás dando inseguridad y estás alimentando su desconfianza. Y entonces, yo creo que el principal error en esta evaluación es que en lugar de discutir el instrumento, se han discutido las consecuencias. Es decir, se ha estado discutiendo si te van a despedir o no, si es que eres un buen o un mal maestro, pero no se está discutiendo la esencia del tema, que es, bueno, cómo haces para que la evaluación sea confiable. Y yo creo que en ese sentido hubiera sido deseable, y lo he planteado más de una vez, hacer un piloto no vinculante. Es decir, decirle a los maestros, miren, vamos a explorar esta forma de evaluación con ustedes, vamos a aplicarla una vez sin ningún efecto vinculante, queremos escuchar de ustedes cómo la sintieron, cómo la vieron, cómo sienten que puede ser mejorada, vamos a escuchar de los directores, qué piensan ellos, vamos a ver, vamos a simular los resultados, si esta evaluación hubiera sido la que tiene la vinculante, cuántos se hubieran aprobado, desaprobado, y en ese clima de construcción de la evaluación aceptable para ambas partes, tú después puedes plantear de que podría tener estos efectos vinculantes. Pero al no haber habido eso, al no haber habido una buena comunicación, cada uno interpreta la evaluación de otra manera. Encima hay encuestas a padres que tú no tienes idea de qué cosas van a salir. Encima te dicen que te van a observar 60 minutos con una cantidad de rúbricas que son realmente abultadas y algunas de ellas realmente sumamente subjetivas y hasta inaplicables. Entonces, no estás logrando mucho. Yo me pregunto, si van a evaluar el director y el subdirector, además de un maestro, ellos tienen al maestro todo el año. Todo el año. Desde marzo hasta diciembre, ¿qué quiere decir esto? Que nunca ven sus clases, que no saben quién es este maestro, que van a esperar un día en el año, que van a poner en el calendario para que en esa hora de clase lo vayan a ver. ¿Y qué pasa con todo el proceso? ¿Y qué pasa con toda la continuidad de la evaluación? Un director que entra a clase, que conoce a los maestros, que ve su relación con los alumnos, que palpa el clima del aula, que conoce su vínculo con los maestros, que ve sus logros, ¿no es eso un elemento poderosísimo para poder decir estos maestros están desempeñándose bien y estos maestros no? Y en ese sentido, toda esta construcción de una forma de evaluación tan compleja, en la que no hay antecedentes y que se aplica por primera vez a un magisterio acostumbrado a que en las evaluaciones del ministerio la mayoría sale mal, la mayoría sale desaprobado. Por ejemplo, en la última evaluación de nombramiento se presentaron 200.000 maestros para 20.000 plazas y aprobaron 8.000. Ni siquiera cubrieron las plazas. Ni siquiera. Es decir, más son, una enorme cantidad que no son satisfactorios. La reciente evaluación que se hizo para nombrar directores y subdirectores se presentaron 24.000. Habían 13.000 plazas y solo se cubrieron 9.000. Es decir, la experiencia que hay respecto a estos concursos, a pesar de que se refieren a otra cosa, pero es lo único que hay, es que la mayoría no aprueba, que la mayoría va a salir desaprobado. Entonces... Esa es la información que tienen, pues. No, pero eso es real, es objetivo. Y entonces, si yo no tengo un precedente sobre cómo será esta evaluación de desempeño, y lo único que tengo son estas evidencias de que cada vez que hay una evaluación ni siquiera cubren las plazas, porque los maestros salen desaprobados y la fantasía que tienen es que lo hacen al propósito para no tener que nombrar más gente y con eso generar plazas, etc. Entonces, tienes que hacer la inversa. Tienes que decir, bueno, ¿qué instrumento me va a permitir generar confianza? Exactamente. Ahora, los maestros dicen el diseño de esta evaluación está hecho para países como Finlandia, como, en fin, otros sitios. Discuten esto de cómo puede ser que toda mi carrera se juegue en una hora, ¿no? Y después, ¿qué me va a evaluar? Lo otro es, me van a evaluar la atención de los chicos, de chicos que empunen a Ayacucho, no tienen nutrición, caminan hora y media para llegar a sus aulas y tienen problemas, entonces, de atención. Entonces, me juego mi carrera en una hora. Entonces, le pregunto, ¿el diseño de la evaluación, esta fórmula generada, ¿es la adecuada, sobre todo, tratándose de un país tan diverso? Claro, por eso decía yo que hay que ser un piloto y ver cómo funcionan las zonas urbanas, cómo funcionan las zonas rurales. A priori, no es la adecuada. No, a priori hay que probarla, o sea, yo no puedo decir si es la, puede ser que han hecho algún pilotito, etcétera, pero los maestros no lo conocen. Entonces, lo que hay que hacer es una primera, una primera sensal, digamos, ya no muestra el piloto. A ver, ¿qué pasa? De hecho, se pasa en Finlandia, no se evalúa a los profesores así. En general, en Europa, la evaluación de los profesores y directores, el peso del director como evaluador, porque el director es el líder pedagógico, es el responsable de la institución, es el que entra a clases para ver qué es lo que pasa. Entonces, no hay ese tipo de evaluaciones. ¿En Chile tampoco? Lo que pasa es que en América Latina, cuando uno habla de Chile o Brasil o Argentina o Colombia, estás hablando de todos estos países que están en un continente cuya educación anda mal. Entonces, para mí decir que en Chile están haciendo algo, no me dice nada porque Chile está tan mal como el Perú. Y has visto en los últimos 20 años cómo han ido dando vuelta. La situación de la educación es tremenda. Entonces, que hagan en Chile algo que les funciona según ellos o que hagan algo en Colombia, etcétera, al Perú no tiene por qué decirle nada. El Perú tiene que generar su propio modelo, tiene que ponerlo a prueba y tiene que generar un clima de confianza en el contexto del Perú. Y eso me parece que es mucho más importante. Por ejemplo, en esta cuestión de la huelga que está, digamos, ya prácticamente se está extinguiendo, están buscando una salida para cerrarla. Hubieran podido tranquilamente en la última vez que se encontraron en el Ministerio de Educación decir, ok, nos hemos puesto de acuerdo en 7 de los 8 puntos, qué tal si damos por aprobada el acuerdo, digamos, con cargo a que hagamos una mesa de trabajo para seguir pensando si hay alguna alternativa a la forma de evaluación, qué sé yo, de tal manera de que tú cierras un ciclo de reivindicaciones, recibes las concesiones que un gobierno te puede dar, una cierta legitimidad porque te vas, digamos, con un ambiente de haber triunfado, ¿no?, frente a las reivindicaciones que hacía el Magisterio y construyes una opción de seguir trabajando, puede ser que dentro de un año se nos ocurra alguna fórmula que tranquilice a los maestros y que sea aceptable por el gobierno, por la ley y demás. Entonces, creas, digamos, salidas posibles para un conflicto difícil, porque no nos olvidemos que todo este sector magisterial le va a dar ahora una calma al Ministerio de Educación, quizás de dos años, pero hay una disputa interna con Patria Roja, con los sectores, para ver si hay una representatividad nacional o no de los maestros de las regiones. Y lo otro es que si se aplica la evaluación como la están pensando aplicar sin generar esa confianza que usted plantea, muy probablemente eso también genere un nuevo brote para una huelga. Un gran, va a generar un gran resentimiento y además que va a crear la sensación de derrota en los maestros porque se ha construido tal, digamos, tal globo en torno a que la evaluación es nefasta que insistir en ella aunque sea con la fuerza de la ley y de la policía o lo que fuera no va a apaciguar el ánimo de la gente Se van a regresar a su trabajo porque tienen que regresar y además hasta el siguiente round porque como no se resolvió el problema solamente se ha parchado entonces viene el siguiente round cuando toca evaluar a los de primaria porque ahora solamente están evaluando a los de inicial entonces ¿cuál es la ganancia ahí? Ahora, digamos yo escuchaba a la ministra y planteaba como muy simple el hecho de una evaluación la capacitación ¿es posible capacitar a los maestros para la evaluación? Bueno, esa es parte del absurdo pues, o sea si tú consideras que en una clase vas a ver el show del maestro entonces tú dices te entreno para el show claro pero es absurdo pues porque de lo que se trata es digamos yo entiendo la capacitación como algo que te empodera para tu trabajo continuo la capacitación que te da herramientas para que tú sepas mejorar tu performance tus estrategias etcétera en clase pero capacitarte para una evaluación o para lo que tienes que hacer en esos 60 minutos para poder aprobar la evaluación eso francamente es un delivery eso es una capacitación a pedido para un evento pero eso no tiene sentido o sea más sentido tiene decir mire la capacitación va a ser permanente y durante el año para que año a año ustedes demuestren que llegan sus niveles claro y su director nos lo confirma y dado de que nuestro concepto de un buen maestro es este entonces sobre ese concepto todos los ingredientes digamos van a ser objeto de una permanente capacitación etcétera pero no tienes por qué vincular la capacitación con el resultado de una observación de clase 60 minutos y la eventualidad de que si no la apruebas hay una segunda para una tercera para tener un fin punitivo la capacitación tiene que estar divorciada o sea diferenciada deslindada de cualquier cosa que tenga que ver con una evaluación o lo que fuera tú capacitas continuamente a los maestros para que sean mejores maestros no para que aprueben una evaluación y como usted dice para que tengan 60 minutos o hagan que los alumnos hagan 60 minutos de un show para ellos salir con una nota sobresaliente y además con un contexto de mucha desconfianza tienes así tienes directores y subdirectores que por represiones políticas o por compadrasco no van a desaprobar a nadie encima el tercer maestro es un colega tienes al revés tienes directores profesores que pueden en esta cobrársela con un maestro tienes padres familia que van a participar en encuestas en un país como el Perú donde todo el mundo se queja de todo y donde tú arreglas cuentas cada vez que tienes una oportunidad de arreglarle cuentas con un maestro jaló a tu hijo claro jaló a mi hijo ahora me la cobro ¿cómo puede ser eso un ambiente de confianza? ¿cómo puede ser eso un contexto favorable? por eso hay que primero construir la confianza sin atentar contra la seguridad que implica tu posibilidad de permanecer o no en la carrera una vez que ves que la evaluación tiene sentido es accesible la probabilidad de salir es aprobada es mínima entonces tú puedes ir agregando niveles de complejidad a la evaluación para efectos futuros te voy a dar un ejemplo probablemente para terminar de lo que hicieron en Costa Rica cuando en Costa Rica hicieron una reforma magisterial lo que hicieron fue lo siguiente le dijeron a los maestros vamos a hacer una evaluación voluntaria y todo el que la aprueba va a recibir 50% adicional de sueldo nada más durante un par de años se presentaron miles de maestros la gran mayoría aprobaba sentía que no es nada del otro mundo mejoraba su sueldo cuando el 75% de los maestros habían aprobado lo hicieron obligatorio y ya no había ningún problema con las resistencias a la contra o los fantasmas porque tenías a todos los maestros el estímulo más que el castigo claro tenías a los maestros diciendo oigan pero esto esto está bien esto tiene sentido aquí se ha hecho al revés has empezado moviéndole el piso sin darle primero todos los ingredientes de la confianza para que vayas tranquilo a la evaluación impresionante necesitábamos una explicación tan clara como esta don león tratenber muchísimas gracias como siempre por la luz que nos da sobre estos temas de educación muchas gracias muy amable gracias